Hablamos de Bilster, que este fin de semana tiene un partido muy duro frente a Always the Raid. Lo veníamos repasando, el equipo ya comienza a entrenar, pero tiene varias bajas. Varias bajas que van a ser importantes. Ahora, este partido se traduce en importante a raíz de varios aspectos que tienen similitud con otros equipos. Usted veía el tema sueldos palmaflor. ¿Qué hacen los jugadores? Bueno, paran, exigen que se les pague. Universitario ayer, aunque mucha gente se enoje cuando lo decimos, pero es cierto, pararon en la mañana y en la tarde lograron entrenar. Hasta donde entiendo, se logró saldar parte de los sueldos en el transcurso de la mañana para que en la tarde vuelvan a los entrenamientos. Hasta donde entiendo, fue en el colegio Tiki Fire. Y en Bilster, los sueldos también escasean. No hay, no aparecen, pero a diferencia de estos anteriores clubes, bueno, en este caso los jugadores, entienden la situación administrativa que pasa el aviador y por lo menos no han tomado la decisión de hacer un paro, pero todavía falta la plata. En lo futbolístico, Bilster Mann, ahí arriba, pensando en torneos internacionales, pensando en una Copa Sudamericana, de pronto en una Copa Libertadores, y es que las cosas salen muy bien, enfrenta a Always, que está igual arriba, nunca dejó de estar, aunque pasó una crisis al principio por el tema de sus jugadores, fueron licenciados, fueron expulsados, mejor dicho, los mismos que recayeron en otros equipos. Y hoy Always, más allá de todo eso, sigue siendo un equipo fuerte, duro de roer y que tiene muchos jugadores, principalmente rápidos. Por lo menos yo espero, bueno, en realidad lo veíamos, cuando tuvo la crisis Always Ready, iba con partidos muy malos antes de que sucediera esta crisis, tras la expulsión de los cinco jugadores, o eran seis. Seis, no estoy mal, pero aún así, jugando mal, obtenía victorias. Obtenía victorias, pero se notó la diferencia, ¿no? Cuando expulsaron a los seis jugadores, a partir de la crisis, se podría decir, ya Always Ready estaba más consolidado, ya tenía una identidad de juego, si no me equivoco, dos de sus jugadores están en la lista de goleadores de esta temporada. Y eso es muy bueno. Por parte de Wilstermann me parece lamentable, porque tiene muchos lesionados. De igual forma, yo siento que va a tener un poco de pica este partido, si es que lograría ingresar Marcelo Suárez, entonces, es complicado. Claro, justo lo que veníamos hablando, ¿no? El recibimiento de la gente, cómo será el ambiente. Bueno, en los futbolísticos es un partido complicado, porque Always, de ganar, se sigue manteniendo arriba en los puestos de Copa. Bueno, y Wilstermann, como venimos diciendo, con tal y que sume de a uno, obviamente lo posible de tres, pero ir sumando puntos para seguir subiendo las posiciones y lograr clasificar una Copa, ¿no? Que es el objetivo, yo creo, tanto en lo económico también. Y armaron un golpecabezas en Wilstermann con las ausencias, principalmente se suma a esta Jonathan Machado con las cinco amarillas, entonces, la gran pregunta es el medio, además el bajo rendimiento del otro día de Cuellar y de Aponte, no va a estar tampoco Francisco Rodríguez, no va a estar Julián Velázquez, no va a estar tampoco Pumacero, así que el armado del equipo debe ser ahorita el dolor de cabeza para Cristian Díaz, que se va a enfrentar, como ustedes decían, a un equipo rápido, con muchos jóvenes que corren mucho y meten mucho, y sobre todo una delantera que es letal, ¿no? Con los jugadores Dominic Romero, Adarlin Reyes, y ya Jairo Jink, que podrían jugar juntos esta vez. Correcto, y bueno, vamos a ver a Cristian Díaz, que ayer habló en conferencia de prensa, ya le mostramos de ir un pedazo de la misma, pero es importante fraccionar lo mucho que dijo en tres partes, hoy le vamos a mostrar dos, habla de las lesiones, quiénes son las posibles bajas para este domingo, frente a Always Ready, ojo el partido, tendría que ir a las cinco y media, se juega a las 19 horas con 30 minutos, horario nocturno para el partido del domingo, además 6 de agosto en Friado. Pancho, ayer se hizo un estudio, sigue abierta la herida, ya refiere mucho menos dolor, lleva 11 días del momento del incidente, digamos, así que bueno, tiene que parar unos días más, esperemos que se pueda recuperar, obviamente para este partido no va a estar. En el caso de Julián, la rodilla está bien, gracias a Dios, todavía le molesta el tobillo, ha hecho un estudio ayer, hoy van a generar un estribo para que pueda empezar a trabajar y generar cambios de dirección y ver cómo va evolucionando, creemos que puede evolucionar bien, aparte es bien fuerte de cabeza Julián en ese sentido, así que somos optimistas, pero siempre dentro de la cautela. En el caso de Ale, todavía le falta un poco, seguramente ya para el siguiente partido creemos que podemos llegar a pensar en considerarlo, siempre con la cautela del caso, pero para este partido lo más probable es que no esté. Gaby Esparza se siente mucho mejor, ya de final de la semana pasada estaba él mucho mejor, mucho más contento con las sensaciones que tenía, ha empezado a trotar, va a ir trabajando más en la semana de acuerdo a las posibilidades que la molestia le dé y de ser posible poder llevarlo dentro de la convocatoria para el fin de semana. Todo esto, repito, uso la palabra cautela porque es día a día y vamos a ver cómo van. No sé si me olvido de alguno más. Ah, vivo está con el tema del ojo, vamos a ver cómo evoluciona. Es bastante variable las sensaciones día a día, para un día que se siente un poco mejor, otro que evoluciona, así que también vamos a ir viendo cómo responde a lo largo de los días, si podemos hacer que llegue, obviamente, bienvenido sea para todos nosotros. Y si no, estará Bruno, que ha hecho un buen partido el otro día también. Bueno, ah, cordillísimo Javi. Hola Javi, ¿cómo andas? ¿Cómo están muchachos? Un saludo a toda la mesa, un saludo a toda la audiencia. Bueno, bienvenido. Vamos a ver, voy a volver a irse con la fuerza, un poquito. Ah, perfecto. Bien, ¿cómo en Star Wars? Claro, claro. No, no, Jedi, mira, otra vez. Ah, muy bien. Se canso, pero es como Baby Yoda, ¿no? Casi el poder y ni siquiera dormir. Se cansa. Javi, bienvenido. Gracias, gracias. Gabo acá con toda la información de Bilsterman y de muchos temas más. Bueno, veíamos lo que hablaba de las bajas. Chubacero baja. Esparza, en duda, todavía. Lo van a esperar. Yo creo que Esparza, no creo que fue. Sí, lo más probable es que no, porque como bien manejábamos, es una lesión crónica que tiene y es de cuidado también, ¿no? Pero lo que el cuerpo técnico está evaluando es de que se va a poder tener algunos minutos. Claro. Julián Velázquez, baja. Francisco Rodríguez. Choco Rodríguez, baja. Pipo, interrogante todavía. En duda. Jiménez, en duda. El día de ayer no entrenó con el equipo. La mitad de la práctica más o menos se retiró del complejo con sus lentes oscuros, cuidando también su vista, ¿no? Que lo que indicaba Díaz en ese caso es de que en algunos casos evoluciona y en otros va involucionando, dependiendo del día, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda recuperar pronto el plantel en general de Bilsterman y las lesiones. Con temas de lesiones, uno después de anoche se asusta cada vez más cuando habla de bajas y lesiones. Gracias. Gracias.